La alerta por un aparente asalto a un peatón y la inmediata respuesta brindada por los oficiales de la Fuerza Pública tuvo como resultado la aprehensión de dos personas sospechosas. Así lo reportaron las autoridades policiales de la Fuerza Pública en la región Brunca, quienes indicaron que se dio un aparente asalto a un peatón aquí en el centro de San Isidro del General. Los dos hombres sospechosos quedaron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Por su parte, los oficiales de la Fuerza Pública de Pérez Celedón reportaron que los detenidos son de apellido Mora Cordero Costarricense de 38 años, con antecedentes por incumplimiento a medidas de protección. El otro sospechoso es de apellido Arguedas, un costarricense de 29 años que tiene amplio expediente delictivo por asalto, portación de arma, robo agravado y robo. Estas dos personas quedaron a la orden de las autoridades correspondientes. Son en detenidos. Son en detenidos. Son en detenidos. Son elooo. Son el Bonso. Son el Bonso. Son el